...que está dentro del jurado, no como juez experta, sino como juez número uno. Pues se va afuera en la primera diagonal. Esta sí, está diagonal perfecta. Justa, justa. Tiene un mérito tremendo, tremendo lo que está haciendo Verona Vandeler después de dos años sin aparecer en la alta competición. Se la ve fuera de línea por completo. Desde luego muy lejos de la imagen de una Verona Vandeler agresiva y competitiva que era antiguamente. Y desde luego si sigue compitiendo será fantástico porque desde luego lo que está es fuera completamente deforma. Eso sería impensable que lo fallara hace un par de años.